Música Música Botando raíces puras puras Me he negado las alas pero las hice para soñar Ya para darte llorar Música El tiempo pone a todos en su lugar Música Música Después de una tormenta calmará No le despegarse pero las heridas teñarán Hay que darle masajar Música El tiempo pone a todos en su lugar El tiempo pone a todos en su lugar Música El tiempo pone a todos en su lugar Música No parece que el mundo se viene abajo y nada tiene solución Yo ya no esperaba que seas, yo ya no esperaba que seas Y nadie estuvo, y vos tampoco, yo ya no soy el leal Te perdí una parte de mí cuando me traicionaste Y entiendo Ponen todo siempre en su lugar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!